Muy buenas dos equipos, para los curiosos que os gusta ver los contadores de telegestión abiertos, sí con el simbolito de alarma encendida porque acabo de desprecintar un nuevo contador de telegestión debido a que había una avería en los conductores de salida. Aquí tenemos la entrada, entrada de fase y entrada de neutro. Y aquí está la salida ya, que lo he sustituido con hilos de 10 milímetros, por supuesto CPR, libre de halógeno, entre comillas, sí, fase de salida y neutro de salida. ¿Qué ha pasado aquí y por qué se ha quemado estos conductores que estaban instalados? Pues vamos a ver. La sección que salía justamente de aquí, del contador de telegestión, como veis, son unos hilos ahí de nada. 4 milímetros en rígido y volvían a salir 4 milímetros en rígido que iban directamente aquí, a esta zona. Lo que pasa es que esos hilos, como no llegaban directamente aquí a la entrada, que bueno, han puesto un diferencial. De hecho, tiene hasta una salida por arriba. Esto, como sabéis, no se hace así, pero así está hecho. Esta salida va a otro subcuadro, ¿vale? Pero aquí carece de general de corte. Yo ya se lo estoy informando al cliente que lo suyo, Sergio, sería poner un general de corte con protector de sobretensiones permanente y transitoria. Pero eso te lo dejo a ti porque parece ser que le da a la electricidad un poquillo también, ¿no, verdad? Sí. De hecho, mira qué tijeras está usando aquí, las auténticas tijeras de un técnico 2.0 en roja. Son mis primeras tijeras que usé y ahora llevo, como bien sabes, las azules de Domoletra auténticas. Bueno, pues que sepas que lo suyo es que la salida del contador tiene que ir a la entrada de un general de corte con sobretensiones permanentes y transitorias. Y ya de ese general de corte agua abajo, pues iría al diferencial, ¿vale? Y con sus correspondientes repartos. Si hay un subcuadro, lo suyo es que pusiera después del general, otro pequeño general para proteger esa línea y donde estuviese el subcuadro un diferencial. Siempre que la instalación esté justamente, estos hilos pasen por sitios donde no son accesibles, podría poner un general. Pero a mí me gusta siempre arrancar las instalaciones con diferenciales, porque si no, esa línea que veis que va a otro subcuadro, pues lógicamente no está protegido por diferencial. Y si tú coges, pum, 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 toca, haces un agujero tal, pues te podría dar un lambreazo interesante y el diferencial ni enterarse. Bueno, pues a lo que iba que me enrollo mucho. Vamos a ver, ¿dónde estaban los cablecillos esos que ha sacado por aquí? Ah, mira, 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 mira. Este es el cablecillo, justamente uno de ellos que he sustituido, este vamos a llamarle que era la fase. Este no presentaba el problema, pero fijaros qué sección. ¿El otro dónde está? ¿La has tirado? La has tirado por ahí. Bueno, el otro estaba completamente, completamente con el aislamiento quitado. Y estaba intentando ya ponerse en contacto con este conductor, a ver si enfoca el móvil ahí, para provocar un pedazo de cortocircuito. La CGP está en el exterior y, bueno, hubieran saltado los fusibles. Pero hubiera pegado un castañazo aquí interesante. Antes de pegar el castañazo, pues con esta ficha de empalme que está completamente ida, además, justamente con este conductor ahí conectado, que estaba entrando en rígido y saliendo en flexible, se ha desprendido la ficha de empalme por completo el aislamiento y ahí se ha provocado la desconexión. Al final tenemos que dar gracias con la electricidad, con los fenómenos que pasan, porque esto no ha sido algo fortuito, un cortocircuito, sino que ha sido una desconexión de la línea por un contacto débil. Por eso, justamente las salidas de los contadores de telegestión tienen que ir directamente a un general sin pasar por fichas de empalme. Se conoce, como diría en mi pueblo, que no le llegarían los cables y por eso usaron fichas de empalme para prolongar los hilos. Pero claro, una sección básica de 4 milímetros en rígido, mezclándose con una sección flexible de 6 milímetros, como no hagas bien la conexión, al final puede provocar estos contactos débiles y hacer la desconexión. Yo voy a poner ahora mismo, precisamente, un vídeo que me ha mandado Sergio, muy auténtico, ¿a que sí, Sergio? Me ha mandado un vídeo para que veáis cómo estaba. Me ha mandado dos, uno al WhatsApp Business y otro al WhatsApp normal, para que veáis cómo estaba la instalación y qué calentamiento ha llegado a provocar este tema. Bueno, pues ya está, resuelto. ¿Cuál es la siguiente función, como le he dicho a ellos? Pues automáticamente llamar al teléfono de averías de la compañía suministradora, decirle que hay una incidencia, que vengan a precintar el contador, porque Manuel Amate, pues la ha desprecintado para sustituir los hilos de derivación individual que van a alimentar este cuadrillo. Y vamos a darle, para probar el funcionamiento lógicamente, levantamos, pulsamos, el test salta, con lo cual ya hay tensión eléctrica aquí. Y aquí ya le estamos dando a todo el cuadro. Imagino que aquí, si le das a la pantalla, ya se encenderá. Dale ahí, caña. Debería. Sí, sí, sí. Dale, ahí va. Perfecto. Interesante módulo de contador, centralización de contadores. El módulo de contador es en madera, aglomerado de toda la vida. Esto tiene mucho tiempo y encima está dentro de la vivienda. Vale, esto ya no se permite en las instalaciones nuevas como es normal. Se tienen que montar los módulos de contador en el exterior con su nicho, con su módulo doble, puede ser monofásico, trifásico y por supuesto con su fusible de desconexión para no trabajar con tensión. Porque aquí, precisamente, tienes que salir a la CGP, que ahora os lo enseñaré donde está, para hacer la desconexión y poder trabajar aquí con total seguridad. Este es el trenzadillo que viene de la distribuidora. Esperad que os lo acerque un poquillo más para verlo al detalle. Ahí, un trenzado donde entran tres fases, el neutro y justamente ahí tenemos dos salidas. Y además, las dos salidas, precisamente, si fuera eléctrica se iría menos, las dos salidas, justamente, cogiendo los del fusible. Entonces, estamos en que tenemos una alimentación bifásica, ¿vale? A 235 voltios, como habéis visto en el contador. Y de esos cablecillos que es una manguerilla, pues va a esa cajilla de registro de sevillana, sevillana endesa, se llamaba antiguamente, la distribuidora. Y la manguerilla esa que, justamente, ahí, baja hacia abajo, va al contador que está pareja atrás. Así de fácil y divertido. ¿Mola que sí? Ya sabéis. Un like, que no da corriente. Entonces, llamad a la compañía distribuidora, solicitad el número de incidencia, que vengan, que precinten. Ahora yo pondré la tapa con su toniguillo. Aquí tenéis el esquema de conexiones. Como sabéis, el 1 es la entrada de fase, el 3 es la salida de fase, el 4 la entrada de neutro y el 6 la salida de neutro. ¿Y qué pasa si te equivocas del 3 al 1? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora mismo tenemos lectura aquí positiva, ¿qué sí? Fijaros, L1 positivo. Si me meto aquí al contador de telegestión, vamos a ver. Lo primero que me gusta a mí mucho es la potencia contratada de esta vivienda. Que es aquí, en la POT. Ahí, pinchamos y ya tenemos 3,3. Aquí estáis trabajando con 3,3 kilovatios. ¿Os ha saltado en alguna ocasión? Sí. Pues cuando salta, ya sabéis que tenéis que bajarlo todo para quitarle la carga eléctrica y luego rearme automáticamente. Pues es bueno que salte, es bueno que salte, porque si no salta en todo el año lo que tenéis es una potencia por encima de vuestras posibilidades. Y estáis regalando dinero a la compañía suministradora. Siempre mercado regulado, discriminación horaria y ajuste de potencia. Vamos a ver aquí también un par de cosas interesantes que me gusta ver. La tensión de entrada, 2,35. Está correcta dentro de valores por normativa. Mira, muy importante, 2,7 amperios el consumo actual de la vivienda. Por eso está parpadeando el piloto LED. Está parpadeando de manera flojita. Y aquí otra cosa muy interesante que no sé si conocéis. Alguna vez he hecho vídeos en Instagram, digo yo, en TikTok, enseñando esto. La potencia de consumo ahora mismo instantánea. Los kilovatios que se están consumiendo. Ahora mismo es 0,62 kilovatios hora. Si yo hago una desconexión y así probamos que el contador está contando bien. ¿Puedo cortar, no Sergio? Corto y fijaros como esto cae, cae, cae a cero patatero. Que es una de las pruebas que yo hago para los contadores de telegestión que estén contando bien. Que luego hay muchos por ahí en el mercado que cuentan mal, que cobran más kilovatios hora que lo que deben. Pero por la generalidad, y ya tenemos piloto fijo encendido, por la generalidad están todos ok. Pero estas cosas hay que revisarlas. Bueno, le doy otra vez para que veáis en directo cómo sube la potencia. Los kilovatios de consumo ahora mismo están gastando por los picos. Estos son los picos de los motores, los arranques que hay. Ahora mismo ha llegado a 1090 vatios. Vale, que es 1,09 kilovatios. Y por último, me gusta a mí ver dentro del menú este que es muy interesante también. Por cierto, ya los software están actualizados. Y ya mismo en junio tendremos los tres tramos de facturación. A ver, es que hoy se me va ahí, UVins. En donde tendremos 8 horas de hora muy barata, 8 horas de hora normal y 8 horas de hora cara. Esto es lo que a mí me gusta ver. La 8 de la tarde ya mismo va a cumplir 12 horas, media jornada de mi trabajo. Yo siempre lo tengo adelantado. La 8 de la tarde y el día 27 del cuadro del 2021, que es día justamente en el que estoy haciendo esta grabación. Bueno, pues voy a poner la tapilla. Y lo tú, Sergio, si me sigues en YouTube. Tac, tac, ¿no? Tac, tac. Así, despacito. El trabajo es solucionado. Nos vemos en otro. ¡Generé! ¡Sácalo, sácalo a él! Ah, Sergio, que ha querido tu madre que te saca. No, soy su suegra. Ah, perdón, perdón, la suegra. Pues nada, aquí está Sergio, aquí el protagonista de los vídeos que me ha mandado antes. Oye, ¿cuánto tiempo hemos tardado en darte el servicio? Una horilla nada más. Y una horilla. Y veinte minutillos. Veinte minutos y ya está resuelto esto. ¿Lo veías muy chungo? Sí, más que todo porque habría que abrir el contador. Efectivamente. Si no, te veo con ganas de meterle mano con las herramientas que te he visto por aquí. Casi te meto mano. Muy bien, oye, pues... Como me has dicho que te gusta mucho la electricidad, en algún momento, quién sabe, igual te vuelves a reenganchar, ¿no? A mover, a mover. A ver, a ver con quién tocas, ¿no? Sí. Pues yo te doy todos mis ánimos y energía, ¿vale? Porque este mundo es precioso. El mundo del trabajo y del servicio es muy bonito. Gracias, Sergio. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. De nada. No, 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 no.